Dímelo Jeremy ¿Y qué pasó? Mira Siempre que me levanto y coge la mañana entera ¿Y entera? Pa' poder activarme porque me cogió la osadera Mira Que de repente llegó la tarde Sigue la noche y espera por ti Porque la pierna se pone fácil Le tuve que decir así a vos pa' allá ¡Oye! La noche es un bebé La gente rima Y yo no sé por qué No la digo yo Que la rumba me tenga preso Pero salirse es complicado Y el mundo ya grita por eso La noche a mí me tiene preso 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 ¿Se escucha bien? Mira Si mucho cerca de una celda se me rompe la cabeza lo que te está mal ¿Esta está igual? Si al otro día me levanto pero nada me interesa porque tú estás igual ¿Esta está igual? Sé que tu rumbo se vuelve oscuro Sé que me quieren matar ¿Qué cosa? Y de repente me pongo duro y vuelvo a despertar por eso Ah, la noche a mí me tiene preso ¡Qué cosa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Este sí! La noche a mí me tiene preso Yo no sé por qué Mira lo que le das a cancionado No lo digo yo No lo digo yo Que la rumba me tenga preso Preso Pero salirse es complicado Y el mundo ya grita por eso La noche a mí me tiene preso Cha, 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 cha Vamos allá La noche a mí me tiene preso Yo, 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 yo Que preso La noche a mí me tiene preso Que mal, que mal, que mal, que mal La noche a mí me tiene preso Y entonces, allá Y todo el mundo para arriba por eso Actívate Ponte pa' la cosa Ay, ponte, ponte Tú verás que la noche se goza Ay, vale, porque pruebo otra cosa Actívate ¿Qué cosa? Ponte pa' la cosa ¿Qué cosa? Maríquete conmigo ¿Logo? Tú verás que la noche se goza Para que tu tiempo es más sabrosa Actívate Ponte pa' la cosa Pa' goce, ponte, ponte Tú verás que la noche se goza Todo lo puedes perder Actívate Ponte pa' la cosa Ponte pa' la cosa Ponte pa' la cosa Panotti vete Ponte pa' la cosa Ponte pa' la cosa Tú verás que la noche se goza Mano pa' arriba que mi chiva se goza Colón pa' la jefa En España También Ponte pa' la cosa Pa' la cosa Ponte pa' la cosa Ponte pa' la cosa Mal, vete conmigo Tú verás que la noche se goza Mira Siempre Siempre lato con La Nube Gozando Gozando Pal, vete conmigo Tú verás que la noche se gusta Si yo no me complico Como te explico A mí me gusta Si yo no me complico Tú verás que la noche se gusta Porque yo La vivo la voz soy que es mula Ya está la cena mañana Y no me importa La vivo la voz soy que es mula Ya está la hora que yo quiero Y no pasa La vivo la voz soy que es mula Mira como vengo el mundo La vivo la voz soy que es mula Mira como siempre es mula La vivo la voz soy que es mula Yo sé que yo molesta Yo sé que yo me molesta La vivo la voz soy que es mula Yo sé que yo canto Y todo ese beso La vivo la voz soy que es mula Ya está la vida La vivo la voz soy que es mula La vivo la voz soy que es mula Carro pa' arriba Argentina Y no hay más acá La vivo la voz soy que es mula Óyelo anteriores aniversario La rooms soy que es mula Cil young Donde la rumba No tiene La vivo la voz soy que es mula Aquí donde ya llegamos Nosotros buenos Laleicha La cosa soy que es mula Comentares No me talen La viva o la gozo hay que volar La viva o la gozo hay que volar Y entonces La viva o la gozo hay que volar Con Mr. Swing La rumba no tiene fin Repito Con Mr. Swing La rumba no tiene fin Úsalo para la gente máximo Compa Club Con el profe Iwasaki La gente el rima Entonces Mira Yo te voy a decir un bonito Rico Porque tú sabes Que yo no me complico Porque a mí Me encanta la fiesta ¿Dónde está la gente el rima? Mano para arriba La gente el rima Como yo La gente del Trujillo La gente del Pizarro Mira Escucha Si yo no me complico Como te explico A mí me gusta Pasar a rico Y a mí me gusta Pasar a rico Si yo no me complico Como te explico Que a mí me gusta Pasar a rico Si mi locura especial Vamos Arriba que te pongo A gozar Si yo no me complico Como te explico Que a mí me gusta Pasar a rico Si esto es la máquina Chimera Si esta gozadera Vamos Si yo no me complico Como te explico Que a mí me gusta Que a mí me gusta Pasar a rico Te gusta Pasarla Rico, rico, rico Rico, rico, rico Sube, sube Si yo no me complico Como te explico Que a mí me gusta Pasar a rico Si yo no me complico Si yo no me complico Como te explico Que a mí me gusta Pasar a rico Si yo no me complico Como te explico Que a mí me gusta Pasar a rico Mira Chimera Yeah